Hola, esta semana os traigo un tutorial sobre cómo hacer moldes de silicona. Es mi vídeo más visto del canal con diferencia y como he pulido y mejorado un poco el método, quería hacer uno nuevo para que vieseis un poco cómo lo estoy haciendo ahora. Esta silicona es de ResinPro, voy a dejar abajo el enlace en la cajita de descripción. Esta vez no me lo han enviado ellos de manera gratuita, lo he comprado yo con mi dinero porque me gusta un montón lo que me enviaron. Así que va a ser un poco una mezcla, un tutorial de cómo hago los moldes ahora y una review de la silicona de ResinPro. Como veis yo aquí he cogido una pieza, en este caso es una piecita de Totoro, de la que quiero hacer el molde y voy a coger uno de estos formas para cortar galletas, son cookie cutters, no sé cómo los llamáis. Como veis tengo varios packs de diferentes tamaños y lo que hago es coger el que más se acerque a mí y pieza para usarlo como molde, por así decirlo. Después voy a usar el típico papel que se pega, el de forrar libros, para pegar la pieza y el molde y sellarlo todo para meter la silicona dentro. En el último tutorial, no sé si recordaréis, pero usaba cinta adhesiva, de esta gordita. Y lo que pasa con la cinta, podéis usarlo, y en realidad es algo puramente estético. Pero con la cinta lo que pasa es que en los sitios donde juntas la cinta, porque al final necesitas más de una rayita puesta una al lado de la otra, se crea una rayita. Y el molde, pues la parte de encima nos queda un poquito más fea. Es algo puramente estético, de nuevo, si tenéis cinta por casa y preferís usar cinta adelante. Pero a mí esto además se me hace más fácil. Entonces lo que hago es recortar un cuadradito que sea más o menos un poco más grande que el de nuestro molde, porque lo que vamos a hacer es pegar ahí la pieza, pegar el molde y después subir las esquinas hacia arriba para que la silicona no pueda salirse. En este caso yo he metido una sola pieza en mi molde, pero podríais perfectamente en el espacio sobrante meter algunas piecitas pequeñas y así que queráis moldear. Es decir, yo en este tutorial, por ejemplo, podría meter unas estrellitas alrededor que me caben y aprovechar más la silicona. En este caso, como era un tutorial, quería hacer algo muy simple, muy básico para que lo vieseis, pero podéis meter en un solo molde todas las piezas que queráis. De hecho, lo que podéis hacer es, hay gente que lo que hace es comprar unos moldes súper grandes cuadrados o incluso usar un tupper recortado. Compran un tupper, le recortan la parte de abajo y después eso es lo que usan en vez del cortador de galletas y lo que hacen es moldes muy grandes cada vez y meten ahí un montón de piezas diferentes. Eso está guay, pero a mí personalmente lo que me pasa con esos moldes grandes es que me ocupan demasiado espacio de mesa y prefiero tener moldes individuales para no tener que tener como siete moldes enormes encima de la mesa cuando voy a hacer siete piezas pequeñitas. Entonces, como veis, lo que estoy haciendo es eso, subir como las esquinas del celo este, del papel este plastificado, para sellar toda la parte de debajo. Y después voy a usar una gomita elástica y ponerla debajo. Esto ayuda porque hay veces que la silicona hace que el pegamento de estas hojas empiece a despegarse y esto lo va a mantener en su sitio y va a asegurarse de que no se va a mover. Aseguramos que está bien, bien pegado y ahora vamos a mezclar y a pesar nuestra silicona. Esta en concreto es 105, así que tengo que echar 100 gramos de silicona y 5 del endurecedor líquido que trae. O bueno, o cualquier o más cantidad si necesito. Me decido que puedo mezclar 200 y luego echarle 10 del endurecedor, que creo que es lo que hice en este caso. Aquí, al mezclar las dos partes, encontré probablemente mi único problema con esta silicona y es que no me gusta el envase que tiene ninguna de las dos partes. Entonces, la parte A, más densa, es como demasiado grande la parte de arriba en vez de tener un pitorro pequeño, tiene uno enorme y es muy difícil calcular que entre dentro y hay que andar con mucho cuidado porque se te puede caer fuera. Y la parte pequeña también tiene un pitorro demasiado grande y es muy difícil echar el líquido que necesitas. Ya hasta ahora siempre los había tenido de gotero, pero aquí veis que es que se me cae todo. De todos modos, ya le he pillado un poco el tranquillo, lo he metido en otro tipo de envase y estoy usando eso, pero este ha sido mi único problema con, ya os digo, con esta silicona. Aquí me podéis ver ya sacando la silicona del molde, lo único que hacemos es retirar el celo y luego empujar un poco para que se despegue del metal, ya que no se va a pegar al metal. Y en cuanto al molde, estoy muy contenta con ella. Ya, esta silicona tarda unas 12-24 horas, 24 en sacar del todo, pero a las 12 ya lo puedes sacar del molde y todo. Y en principio el molde está muy bien. No es una silicona especialmente cara, pero funciona muy bien igual que otras que he probado. Como veis, si la pieza, si se cuela un poco de silicona debajo de nuestra pieza, que es súper normal, lo que pasa es que la puedes arrancar o recortar con un cúter, unas tijeras o lo que sea, porque es una capa muy finita que se queda por encima porque se ha colado un poco por debajo de la pieza. Esto pasa mucho con las piezas de resina porque se queda como ese bordecito por los lados y a veces pues se escurre un poco. Pero no va a afectar a nuestras piezas en absoluto. En resumen, el molde, muy flexible. Después de unos cuantos usos yo aún ni siquiera he notado que esté un poco peor, un poco menos brillante ni nada, por lo que es una silicona de bastante buena calidad. Bastante flexible, por lo que no hay problema a la hora de sacar las piezas, de que se te quedan atascadas o así. El único problema que le encuentro a esta silicona es que no me gusta el envase que le han puesto los de Resim Pro porque me parece que lo que es la boquilla de los dos envases, tanto de la parte A como de la parte B, son demasiado grandes y se te cae todo para todos lados. Pero yo lo que he hecho es comprarme unas botellas en un bazar y estoy usando eso sin problema. En cuanto al precio, de nuevo, también está muy bien. Es más barata que la silicona que usaba yo antes, así que estoy contenta. Y eso es todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.